En Irapuato se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, en coordinación con la 12ª Región Militar. En punto de las 9 de la mañana, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, autorizó al jefe de la columna dar inicio al desfile cívico-deportivo, que se reactivó tras haberse suspendido ante la contingencia sanitaria por coronavirus. Empezamos apenas a reabrirnos nuevamente a las actividades normales, hoy con este desfile de manera muy sencilla, pero al final es algo también simbólico de que empezamos a aperturar las actividades. En el desfile participó la Escuela Secundaria Técnica 60, el CETAC, el ITESI, Bachillerato Vivalente Militarizado, Universidad de León, el CEBETIS 65, CECIT, entre otras. En total, ocho instituciones educativas, dos direcciones generales y 168 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como un contingente a caballo de lienzo charro Ignacio León Ornelas, conformaron el desfile. TV4 Noticias.